Este sexto episodio comienza con Butcher torturando a Summer, pues desea que este le haga más del virus. Sin embargo, el Doc no quiere colaborar, y es en este preciso momento que Butcher vuelve a sentirse mal, por lo que prefiere parar y le advierte a Summer que le da tan solo una semana para poder hacerlo, y debe de ser tan fuerte que pueda acabar con Homelander. El tipo sabe que es muy complicado hacerlo en ese tiempo, pero solo tiene ese periodo si quiere mantenerse con vida. En otra parte, Hughie y su madre hacen un recorrido donde se grabó una película que a su padre le gustaba, y es por esas calles donde esparcen sus cenizas. Su madre piensa que aún no debería de irse para mantenerse juntos, pero Hughie cree que se encuentra bien, así que no será necesario. Justo detrás los estaban acompañando Kimiko, Leche Materna y Starlight, y de la nada un tipo empieza a gritar que el aborto es un homicidio, tratando de poner bastante incómoda a Starlight. Más tarde, Kimiko desea visitar a su amigo French en la cárcel después de haberse entregado. Sin embargo, no puede hacerlo porque este ha pedido rechazar toda clase de visitas. Mientras tanto, cuando Leche Materna se encontraba haciendo unos ejercicios de respiración, es interrumpido por Eitren, quien tuvo que irse hasta Toronto para hacerle una llamada, pues se siente con bastante miedo después de que acabaran con Coleman, pues creyeron que este era el espía. Por ello, el de los siete cree que ya no puede seguir con esto, aunque Leche Materna lo calma y lo persuade para seguir en la jugada. Eitren informa que vieron a Homelander formar como tipo un ejército, y al parecer, Tech Nigh planea algo importante con Sage, por lo que Leche Materna cree que tienen que hablar con Tech Nigh, y entrar a la fiesta de la Sociedad Federalista, donde estarán todos los siete para recopilar toda información. Annie cree que para esto necesitan a Butcher, pero no tienen ninguna información de dónde pueda estar. La joven también cree que Hughie no debería de participar en esto, pero él considera que se encuentra bien, y ahora más que nunca, necesita mantenerse ocupado. Para esta nueva misión, los chicos se infiltrarán como Webb Weaver, quien fue invitado a la fiesta, un tipo con el superpoder de lanzarte la araña desde la parte de atrás. Para ello, Hughie será el encargado de ponerse el traje de este tipo y hacerse pasar por él, una indumentaria que causa mucha gracia a sus compañeros, y además huele demasiado mal, algo bueno para pasar desapercibido. Annie se siente un poco preocupada, y le pide que estén en comunicación en todo momento. Ya en la fiesta de la Sociedad Federalista, todos los siete se reúnen aquí. El Webb Weaver falso llega a la fiesta, y al ver al equipo de Homelander, se pone completamente nervioso. Tech Nigh lo reconoce, y le da la bienvenida al lugar, mencionando que deseaba conocerlo pronto. Además, que si todo sale bien, su nuevo puesto como su compañero será suyo. En tanto, a Victoria Newman le exigen mostrarse con mejor actitud con todos, pues necesitan convencer de cometer alta traición, y así lograr que Newman reemplace al presidente. Tech Nigh le da un recorrido a Webb Weaver por la casa, y lo lleva hacia una habitación secreta, donde tiene toda clase de instrumentos sadomasoquistas. Los chicos están preocupados por Hughie, pues al entrar a dicha habitación, su comunicación se ha perdido, pues al parecer no hay señal, y ahora tienen que ir a rescatarlo. En el lugar también hay otro tipo, que supuestamente fue el anterior compañero de Tech Nigh, y está atrapado ahí porque este mintió, algo que no le agrada a Tech, pues ahí abajo toda su cultura se basa en la confianza. Por su parte, Hutcher se vuelve a sentir muy mal, y su esposa vuelve a parecerse para torturarlo con sus preguntas, si todo lo que está haciendo está bien. Él ya no quiere que lo cuestione, y cree que lo único que está haciendo es salvar al mundo. Ahora el equipo de The Boys se infiltra en la casa para poder rescatar a Hughie, mientras él por el momento tiene que someterse a los juegos masoquistas y asquerosos, pues tiene que seguir con su mentira. A la fiesta también se suma a Ashley, quien también gusta de esta clase de juegos, y está lista para satisfacer sus más placenteros deseos. Hughie quiere que paren, pero no sabe la palabra clave que estos le piden, por lo que no tiene de otra que aguantar a Ashley hasta que cumpla sus deseos. Mientras tanto, Annie, quien llegaba para rescatar a Hughie, se encuentra cara a cara con Firecracker. Starlight no tiene de otra que noquearla para que esta no la delate. Tech Nigh, quien se queda a solas con Hughie al notar su nerviosismo y su transpiración constante, le quita la máscara y lo termina descubriendo, por lo que ahora quiere torturarlo antes de darle aviso a los demás. Kimiko y Marvin siguen desplazándose en busca de Hughie. Para su mala suerte, se terminan encontrando con Sage, a quien a punta de armas Leche Materna la mantiene quieta, hasta que Kimiko abra el ascensor secreto. Marvin al escuchar a Sage hablar de su hija, muy enfadado, pierde el control y le termina disparando en la cabeza. No obstante, Leche Materna sufre un infarto y termina desvaneciéndose. Kimiko en busca de ayuda llama a A-Train para que le dé una manito. Al volver a la habitación, Sage ya no está y Kimiko le pide a Train que lleve a Marvin al hospital. Mientras Reggie se la lleva para que la puedan atender, llega Annie quien no sabe lo que está pasando. Cuando Tech Nigh estaba torturando a Hughie, llega Annie y Kimiko para salvarlo. Vemos que Sage está con vida, pero la bala en su cabeza parece haberla afectado y habla cosas incoherentes. Homelander se percata de la herida en su cabeza y no puede hacer nada al respecto más que pedirle que se controle. Homelander pide a todos que le presten atención, pues tiene unas cuantas cosas que comentarles. El patriota menciona que Singer es una amenaza para toda la nación y es algo que no está dispuesto a permitirlo, ya que tiene un hijo que tiene un futuro por delante. Además de ello, menciona que Victoria está de acuerdo con ello, por lo que apenas se gane la candidatura, hará un golpe de estado y escogerá a Dedo quienes encabezarán el departamento de justicia. Los cuestionamientos no se hacen esperar y Homelander muy abrumado le cede la palabra a su mente estrella a Sage, pero para su mala suerte, ésta se encuentra demasiado ocupada devorando un pastel y lo deja en ridículo. Este momento es salvado por Victoria, quien toma la palabra para mencionar que ella estará al frente de todo y que les dará todo lo que tanto anhelan, el poder de actuar sin regulaciones y restricciones. Sin duda sus palabras convencen a los multimillonarios, quienes están dispuestos a darle su apoyo para que pueda ganar. Todos brindan menos Homelander, quien parece verse muy frustrado. Teknai, quien ahora se encuentra en las manos de Starlight y Kimiko, no quiere decirles nada acerca de los planes que Sage tiene con Homelander. Ellas empiezan a torturarlo, pero esto no hace de otra que gustarle a Tek, pues es un masoquista. El prisionero que tenía encadenado, logra liberarse y esto les da la laptop de Tek con sus cuentas bancarias. Annie lo amenaza con vaciar todo su dinero si no habla. Al ver que Tek se resiste, Huggy empieza a transferir millones montos a instituciones benéficas. Acorralado, Tek no tiene de otra y revela que el plan que Homelander se trae entre manos es utilizar las prisiones que este posee como campos de batalla para los residentes. Ya con la información, el equipo se marcha mientras que Tek es enviado a mejor vida por el hombre que le sirvió y lo crió durante toda su vida. Leche Materna recibe la noticia que lo que sufrió es un ataque de pánico y que debe de guardar reposo si no quiere sufrir un ataque cardíaco de verdad. Kimiko sigue intentando querer hablar con Frenchie, pero este se niega a recibir visitas. Por más que se lo impiden y sin tener a dónde ir, Kimiko decide quedarse en el lugar. Por otra parte, Firecracker le menciona a Homelander todo lo que Annie y los demás hicieron anoche en la fiesta. Esto le deja en claro al patriota que aún el espía sigue entre ellos, por lo que al escucharla empieza a dudar hasta de la misma Firecracker, quien no solo le niega hacer ella la soplona del equipo, sino también le demuestra su lealtad dándolo de amamantar. Sin duda, algo que solo sucede en esta serie. Annie al reproducir todo lo que se grabó en la fiesta anoche gracias a los micrófonos que puso Huggy, sabe que lo que está tramando Victoria y los demás es demasiado grave. Huggy no le presta atención pues ha quedado conmocionado con lo que Ashley le hizo cuando lo sometía. Mientras tanto, Butcher le entrega todo lo que Summer necesita para que cree el virus que acabará con Homelander. El Doc se niega a hacer ello pues revela que cuando intentaron replicarlo en el laboratorio, este fue demasiado inestable, lo cual podría crear una pandemia y no solo acabaría con Homelander, sino también con todo lo super de la faz de la Tierra, incluidos los amigos de Butcher, por lo que no está dispuesto a hacerlo ya que si lo entrega a él, estaría en muy malas manos. Esta no es la única revelación de este capítulo, pues Butcher, por el tumor que tiene, estuvo alucinando todo el tiempo a Joe, quien está muerto al igual que su esposa. Ahora, con lo que sabe del virus, Butcher desencajado tendrá que tomar una difícil decisión. Y así finaliza este episodio. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este nuevo capítulo. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos. ¡Gracias!